... Del cereal de invierno que hay en la provincia... ...sólo se ha sembrado hasta el momento el 60%. Son las consecuencias de una sequía que sigue siendo... ...el quebradero de cabeza para los agricultores... ...quienes han comenzado con la sementera... ...lo han hecho en seco y ahora miran al cielo... ...si no llueve en las próximas semanas... ...la campaña del cerealista será desastrosa. Bienvenidos a la 8 Ávila, gracias una vez más por estar ahí. Comenzamos este informativo de este miércoles 8 de noviembre... ...contándoles las noticias más destacadas de la jornada... ...lo hacemos como es habitual en nuestros titulares. Tras reunirse el jurado para otorgar las distinciones... ...Pablo Iglesias 2016 en las diferentes provincias... ...y en el ámbito regional... ...ya se conocen los ganadores... ...en categoría individual provincial... ...recae el premio en José María Vicente Belmonte... ...enfermero en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles... ...en la especialidad de cirugía... ...en categoría colectiva provincial... ...la Asociación Cultural y Artística Jufran... ...y enseguida les damos muchos más detalles. Arranca el curso en la UNED con la novedad del grado de Criminología... ...y una oferta de idiomas más amplia... ...ciento, quinientos, cincuenta alumnos mejor dicho... ...se han inscrito aunque el plazo de matrícula... ...se amplía hasta el próximo lunes... ...un acto de inauguración en el que la Diputación... ...como patrón de la UNED... ...ha reiterado su compromiso... ...con el Centro Asociado de Ávila... ...apoyo al que también se suma a la ciudad. Hay más titulares en este miércoles... ...les hablamos de un ciclo de circo... ...que habrá en los próximos meses. La Fundación Caja de Ávila propone el ciclo Circo de Cerca... ...para los próximos seis meses... ...una función por mes... ...llegará hasta el Auditorio Caja de Ávila... ...para hacer las delicias de grandes y pequeños... ...todo ello a un módico precio... ...como nexo de unión habrá humor... ...se trata de llevar el circo moderno de la calle... ...a espacios cerrados. Nos iremos también hasta Navaluenga... ...porque los alumnos del CEIP... ...las rubieras de la localidad... ...han participado en la exhibición... ...de la Guardia Civil de Ávila... ...que busca acercar... ...este cuerpo de seguridad... ...a los más jóvenes... ...y mejorar la convivencia... ...en los centros educativos... ...una actividad en la que se han metido... ...en la piel de los guardias. Y en el tiempo de deportes... ...les hablamos entre otros... ...de la Escuela Linco Garbantel. Con la presencia del mejor entrenador... ...de fútbol del mundo en 2021... ...elegido por la FIFA Vicente del Bosque... ...comenzará la tercera jornada educativa... ...Linco Garbantel. Tras él, David Gil... ...responsable del fútbol internacional... ...de la Fundación del Real Madrid... ...mostrará la metodología formativa... ...concluirá Kini Carrasco... ...atleta paralímpico... ...en los Juegos de Seúr. Y hablaremos también... ...del Club Deportivo Colegios Diocesanos... ...que ha presentado su Escuela Deportero Seúr... ...un nuevo proyecto que se suma a esta entidad deportiva... ...y que trabajará todas las semanas... ...aspectos técnicos, tácticos... ...y prácticos de su posición. Esta es la imagen que utilizamos... ...en la jornada de este miércoles... ...para relatarles las temperaturas mínimas... ...tanto de la capital como de la provincia... ...en la capital, el Mercurio... ...ha marcado 4 grados positivos... ...a las 8 de la mañana... ...en la provincia, 0,4 negativos... ...en el barco de Ávila... ...también a las 8. Los meses de octubre y noviembre... ...son claves para las labores de siembra... ...los pocos agricultores... ...que han comenzado la sementera... ...lo han hecho en seco... ...y mirando al cielo. Si no llueve en las próximas semanas... ...habrá cultivos que no podrán ser sembrados... ...y la campaña cerealista será desastrosa... ...según la Cámara Agraria... ...debido a las condiciones de sequía... ...sólo se ha sembrado un 60% de cereal de invierno... ...de lo que se siembra en un año normal... ...asegura Jesús Muñoz... ...que las plantas no germinarán... ...y muestran su preocupación... ...creen que habrá que exponérselo... ...a la Junta de Castigui-León... ...para hacer un seguimiento... ...y poder apostar las ayudas necesarias. La escasez de lluvia... ...ha llenado los campos de polvo... ...los pocos agricultores... ...que han sembrado cereal... ...lo han hecho tarde o en seco. Se están retrasando bastante... ...y sobre todo para cultivos... ...que ya tendrían que haber sido sembrados... ...como son el trigo blando. Hacer la labor en seco no es malo. Montones de veces se sembran en seco... ...y hemos tenido cosechones... ...o sea que no es una cosa... ...no es mal augurio... ...lo pasa que tenemos la espalda dolida... ...los 18 meses que llevamos sin llover... ...y ya debería haber llovido. Una vez sembrado... ...también tiene que llover... ...si no lo hacen las próximas semanas... ...el cereal no germinará. Esperando a la que llegan las lluvias... ...para cuando la semilla germine... ...pues que pueda tener vigor... ...y poder tener un cultivo más o menos estable. ...o crecerá en mal estado. Pero al final si no llega esa ansia de agua... ...pues seguramente tendremos problemas. El cereal de invierno ocupa en la comunidad... ...una superficie cercana a los dos millones de hectáreas. Más temas. La Diputación de Ávila destinará... ...más de 600.000 euros... ...a construir un puente sobre la Daja en el Fresno... ...y a mejorar la carretera AVP 131. Más en concreto... ...la institución saca licitación... ...la construcción de un puente en la carretera AVP 402... ...en el término del Fresno... ...con un presupuesto de 275.000 euros... ...y un plazo de ejecución de seis meses... ...según el anuncio publicado... ...en el Boletín Oficial de la Provincia. En cuanto al refuerzo del firme de la carretera AVP 131... ...entre Cabezas del Pozo y Bercial de Zapardiel... ...los trabajos contarán con un presupuesto de 400.000 euros... ...y un plazo de ejecución de dos meses. Continuamos... ...la dirección de ANESCUP... ...se compromete a reunirse con la plantilla... ...para aclarar dudas sobre su futuro... ...un compromiso arrancado... ...por el alcalde de la ciudad... ...en la reunión que esta mañana... ...ha mantenido con la empresa. José Luis Rivas junto a la teniente de alcalde de Empleo... ...Belen Carrasco se ha reunido con el director de ANESCUP... ...y el director de área cárnica de la empresa... ...con ello cumple con la petición... ...que le trasladaba el comité... ...en el encuentro mantenido en sede municipal... ...pasado lunes. Fruto de la reunión de este miércoles... ...la dirección se ha comprometido... ...a reunirse de igual modo con la plantilla... ...para aclarar las dudas planteadas... ...por la representación de los trabajadores... ...al propio ayuntamiento. En el Día Mundial de la Dislexia... ...Ciudadanos demanda demandas... ...para la detección y atención a menores... ...con esta enfermedad. El portavoz de la formación naranja... ...en el Ayuntamiento, Marco Antonio Serrano... ...ha registrado hoy una proposición... ...con varias medidas... ...como la inclusión de actividades específicas... ...adaptadas a este colectivo... ...en la programación cultural y lúdica de la ciudad. También piden a la Junta... ...que elabore un plan de inclusión específico... ...para los menores con dislexia... ...y una guía de apoyo a los educadores. Por su parte, el diputado socialista Pedro Muñoz... ...denuncia los nuevos recortes... ...previstos por el Gobierno Central... ...en servicios públicos básicos. En sus palabras, esta rebaja fue confirmada... ...por el Gobierno en el plan presupuestario... ...para 2018. Indica Muñoz que el Ejecutivo de Rajoy... ...reducirá en 2018 la proporción del PIB... ...en sanidad, educación y protección social. Y ya se conocen las distinciones Pablo Iglesias 2016... ...en categoría individual provincial... ...recae el premio en José María Vicente Belmonte... ...enfermero en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles... ...de la Capital en la especialidad de cirugía... ...en categoría provincial colectiva... ...la Asociación Cultural y Artista Jufran. Enhorabuena. Por séptimo año consecutivo han sido dos jurados... ...uno provincial y otro regional... ...los que han fallado los galardones. El acto de entrega tendrá lugar el próximo 16 de noviembre... ...en nuestra capital. En categoría individual, el premio ha recaído... ...en José María Vicente Belmonte... ...enfermero en la especialidad de cirugía... ...en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles... ...por su dilatada trayectoria profesional. En categoría colectiva provincial... ...para la Asociación Cultural Artística Jufran... ...por el papel que ha desarrollado a lo largo de sus 50 años de existencia... ...en la dinamización de la sociedad... ...y en la proyección de la cultura. En el ámbito regional, los galardones han recaído... ...en el sacerdote Teo Nieto... ...cuya labor se desarrolla en Zamora... ...y en el colectivo para la Asociación... ...para la Recuperación de la Memoria Histórica. Ya se lo hemos contado... ...la Guardia Civil de Ávila... ...se acerca a las diferentes comarcas de nuestra provincia... ...a lo largo del año... ...para mostrar su labor a los escolares... ...en esta ocasión se han desplazado a Navaluenga... ...para estar junto a 150 niños... ...que se lo han pasado en grande. Esta ha sido una jornada especial... ...para los alumnos del CEIP... ...Las Rubieras de Navaluenga... ...vamos que al contrario que en el colegio... ...todos querían ser voluntarios... ...para participar en la exhibición... ...de la Guardia Civil de Ávila... ...una actividad que se enmarca en el Plan Director... ...para la Convivencia y Mejora de la Seguridad... ...en los Centros Educativos y sus Entornos. Es una de nuestras principales premisas... ...pues empezar ya desde edades tempranas... ...a que se vaya mentalizando... ...que el cuerpo de la Guardia Civil... ...realiza un servicio, un servicio público... ...al servicio de todos... ...las 24 horas al día, los 365 días del año. Un mensaje que han comprendido los 150 alumnos... ...de entre los 3 y los 12 años... ...que además han podido ver de cerca... ...y usar el material de las distintas unidades... ...como la judicial... ...la de tráfico o el seprona con sus motos... ...y la de montaña... ...todos ellos ya saben cuál es la labor... ...de la Guardia Civil y quieren imitarles. Personas que ayudan a la gente... ...y salvan el mundo. A mí me gustaría de mayor salvar la ciudad... ...son muy importantes y es muy interesante. En Navaluenga también estaban miembros de la USECIC... ...una nueva unidad de seguridad ciudadana que llega a Ávila. Que se dedica principalmente pues a la protección de personas... ...a la asistencia a grandes eventos y al control de masas. Con actividades como estas los más pequeños sin duda... ...se sienten más unidos a la Guardia Civil. No dejamos a la Guardia Civil aunque cambiamos de asunto... ...importante operación llevada a cabo en Ávila. La Benemérita detiene en menos de un mes... ...a un total de 11 personas por ejercer la caza furtiva con galgos. Trece canes han sido aprehendidos. Se trata de individuos con antecedentes policiales... ...en materia de caza... ...que además habrían sustraído algunos de los animales... ...que estaban utilizando para cazar en cotos... ...en las localidades de Palacios de Goda y Cabezas del Pozo... ...sin permiso. Una intervención que se ha llevado a cabo... ...gracias a la colaboración ciudadana. Desde la Guardia Civil recuerdan que el furtivismo... ...ocasiona graves daños a la biodiversidad de la zona... ...y a la reproducción de la liebre al ser cazada... ...en periodos no hábiles... ...y ayudados por vehículos a motor. Más de 19.000 alumnos han pasado por los cursos de la UNED... ...en sus 37 años de historia en Ávila. Con esa experiencia a sus espaldas... ...arrancan un nuevo curso con novedades... ...y el plazo de matriculación aún abierto. Arranca el curso en la UNED con la novedad del grado de Criminología... ...y una oferta de idiomas más amplia. 550 alumnos se han inscrito aunque el plazo de matrícula... ...se amplía hasta el próximo lunes. Después de unos años de caída... ...básicamente porque pasamos de los títulos de cinco años... ...de la licenciatura hasta los grados de cuatro... ...eso significa que hay una pérdida... ...y luego pues por la pirámide de la población... ...pero en fin, últimamente se está estabilizando... ...y rondamos eso, entre 500 y 600 estudiantes. Un curso en el que además la UNED apuesta por la investigación. Voy a intentar que en el centro empiece la pasión... ...por la investigación porque aparte de aprender... ...hay que ir un paso más y entonces vamos a ver... ...si consigo reclutar investigadores pues para que siga la labor... ...que ya se hace en la UNED investigación... ...y además de internacionalización. Un acto de inauguración en el que la Diputación... ...como patrón de la UNED ha reiterado su compromiso... ...con el Centro Asociado de Ávila. Con un compromiso fehaciente de la Diputación Provincial... ...que como no cabe de otra manera vamos a intentar... ...que perdure durante los próximos años como patronos... ...y sobre todo como principales colaboradores de la UNED... ...en la provincia de Ávila. Apoyo al que también se sumaba la ciudad. El Ayuntamiento está a disposición de todo lo que la UNED... ...necesite y lo que tengo que decir es eso... ...agradecer, agradecer todo lo que hacen. La UNED mira hacia el futuro y continúa así su historia... ...de más de tres décadas en Ávila. Nos vamos ahora a la Universidad de Salamanca... ...porque la candidata a rectora, María Ángeles Serrano... ...ha visitado el campus de nuestra ciudad... ...para reunirse con la comunidad universitaria... ...de la Escuela Politécnica Superior... ...y de las Escuelas Universitarias de Enfermería, Educación y Turismo. Aquí ha presentado su programa y compromisos... ...para los próximos cuatro años. Mientras, el próximo lunes, los cuatro candidatos... ...al rectorado de la USAL participaran en un debate público... ...en la hospedería Fonseca de Salamanca. Y por cuarto año consecutivo, la Universidad Católica... ...pone en marcha su aula de simulación jurídica... ...una iniciativa no sólo enfocada a los alumnos... ...de grado de Derecho, sino también a opositores... ...y a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay una semana de plazo para inscribirse. El curso académico pasado se llevó a cabo... ...con 15 alumnos en dos equipos y en dos fases. Será muy similar este año... ...porque harán un supuesto práctico de civil y otro de penal. Representarán a dos despachos de abogados diferentes. Todo ello se puede llevar a cabo gracias a un convenio... ...entre la Universidad Católica de Ávila... ...y el Consejo General del Poder Judicial. ...dotar a los participantes de aquellos instrumentos... ...o recursos necesarios para desenvolverse... ...en lo que es el espacio natural de un abogado... ...en ejercicio, que es una sala de vistas... ...un juzgado y una sala de vistas. Para eso está destinada la aula de simulación jurídica... ...como especificidad del título. El título se prolonga durante cuatro años. En la fase de penal se contará con la colaboración de un fiscal... ...y se pondrá sobre la mesa un supuesto de violencia de género. No solo es una iniciativa promovida... ...para alumnos de grado de Derecho de la UCAF... ...sino que se abre a opositores... ...o fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto se pone en marcha de alguna manera... ...porque nos transmiten los agentes sociales... ...implicados en todo el ámbito de justicia... ...la necesidad de que junto con... ...la adquisición de conocimientos teóricos... ...en el grado de Derecho... ...también incidiéramos en lo que es... ...la puesta en práctica... ...de esa adquisición de conocimientos... ...que de alguna manera en el grado es más complicado... ...pero sí que a través de estos instrumentos... ...puede ser más sencillo. El 22 de noviembre comenzarán las reuniones preparatorias... ...siendo la vista civil antes de Navidad... ...y en primavera el procedimiento penal. También la Universidad Católica de Ávila... ...es protagonista por otra iniciativa... ...dentro de la Cátedra de Cultura de Defensa... ...Julian Vallespín de la UCAF... ...se ha celebrado un ciclo de conferencias... ...la de ayer llevaba por título... ...Administración Militar y Logística de Ultramar... ...en el siglo XIX... ...la ponencia también sirve de complemento... ...a la exposición del Palacio de Polentinos. La Administración Militar es la heredera... ...del actual cuerpo de intendencia... ...y el cuerpo de intendencia ha estado establecido en Ávila... ...durante muchos, muchos años... ...entonces, poco para restablecer el vínculo... ...entre la ciudad de Ávila y el cuerpo de intendencia. Unas pequeñas pinceladas porque lógicamente... ...450 años y más el siglo XIX... ...en un siglo de mucho contenido... ...tanto político como social... ...no se puede meter en una hora. Sepan que FAEMA Salud Mental crea su propia bolsa de empleo... ...tras la realización de un concurso de asistente personal... ...en la provincia. Una treintena de personas de la comarca Barco Piedraíta... ...y de la zona de Arevalo han recibido sus diplomas... ...una vez han terminado su formación... ...y podrán optar a algunas de las cuatro plazas de trabajo... ...que se ofertarán a un tiempo a corto o medio plazo. Un curso que ha tenido 50 horas de duración... ...impartido por profesionales... ...con el objetivo de formar al asistente... ...en la realización y gestión de tareas... ...pudiendo ayudar en la mejora de la autonomía personal... ...la autodeterminación y la toma de decisiones. La Diputación ha colaborado con la realización... ...de estos cursos aportando 2.000 euros. Es la primera bolsa de empleo que se crea para el medio rural... ...y una concretamente va a ser para la zona de Arevalo... ...y otra para la zona de Piedraíta y Barco de Ávila. La idea es continuar con este tipo de formación... ...la idea de FAEMA es seguir creando formación... ...de asistentes personales para ponerlo en marcha. Tenemos el fruto de las subvenciones que este año... ...por primera vez la Diputación ha puesto 150.000 euros... ...para el tercer sector que iban dirigidas... ...a mantenimiento de centros y a formación o a proyectos... ...y estos son dos de los proyectos que FAEMA ha llevado a cabo. Una convocatoria de prensa en la que también la vicepresidenta... ...segunda de la Diputación, Beatriz Díaz, se ha referido... ...a la situación del centro Infanta Selena y Cristina... ...después de que el Procurador del Común abogue... ...porque se ocupen todas las plazas. La residencia de las Infanta Selena y Cristina... ...tiene una lista de espera... ...pero no es porque la Diputación haya paralizado... ...el ingreso de los residentes... ...es debido a que hay que cumplir unos puntos... ...una puntuación y cuando hay algún fallecimiento... ...los residentes van entrando en función de ese orden. Después tenemos plazas concertadas... ...que cada vez que fallece un residente concertado... ...la Junta nos envía a otro residente... ...por tanto no hay ninguna plaza vacía. Es cierto que había un pabellón... ...que está cerrado y que se mantendrá cerrado... ...que es el pabellón 5 pero que lleva mucho tiempo sin estarlo. Y a Fávila cuenta con otros 3.485 euros... ...para su centro de día... ...y es que el Rotary Club Ávila... ...ha hecho entrega del cheque... ...a la Asociación de Enfermos de Alzheimer... ...se trata de un cheque de la recaudación obtenida... ...en el torneo de golf organizado por la entidad... ...la novena edición de un torneo benéfico de golf... ...celebrado el pasado 7 de octubre... ...en el que se dieron cita... ...más de medio centenar de jugadores... ...desde a Fávila destacan que durante su comparecencia... ...en este dinero irá destinado a su centro de día... ...para seguir aumentando la calidad de vida... ...de los usuarios. Tras arte, escena y el Festival de Circo de Castilla y León... ...la temporada circense de calle termina... ...pero para poder matar el gusanillo... ...durante los meses de otoño e invierno... ...la Fundación Caja de Ávila nos presenta el ciclo... ...Circo de Cerca. Durante los próximos seis meses... ...seis compañías llegarán al auditorio... ...de la Fundación Caja de Ávila... ...para enriquecer la oferta cultural... ...y ayudar a que el circo moderno... ...tenga más espacios aparte de las calles. Una actividad nueva y además muy atractiva... ...que será este fin de semana... ...y en el que yo espero que haya mucho... ...tenga mucho éxito porque me parece un tema muy bonito. El ciclo cultural Circo de Cerca... ...se centrará en las artes circenses... ...que puedan desarrollarse en un espacio cerrado... ...teniendo como nexo de unión todas las funciones... ...estos espectáculos como todos sabemos... ...tienen una característica que les hace interesante... ...es que sirven, o sea, enganchan a todo tipo de público... ...tanto niños desde muy pequeños hasta personas mayores. De esta manera Ávila sigue apostando... ...por convertirse en capital del circo... ...y ya fuera de temporada de calle... ...y tras arte escena y Cirancou... ...llega a la ciudad Circo de Cerca. Y en la tarde de ayer el dibujante José Luis Serna... ...presentó su nuevo cómic El alma de granito... ...una trama policiaca que se desarrolla en Ávila... ...y también llega a Salamanca... ...y en la que no faltan sus tradicionales toques de humor... ...a través de los trazos... ...con los que da forma y vida a sus personajes. El episcopio ha sido el escenario de esta presentación... ...impulsada por el área de cultura... ...del Ayuntamiento de la capital. Y de la mano de Camerata Bulense... ...se vuelve el ciclo de música Tomás Luis de Victoria... ...un evento que tras trece ediciones... ...sigue poniendo en valor la figura del polifonista bulense. Con la celebración de la decimotercera edición... ...del ciclo Tomás Luis de Victoria... ...podría parecer que la obra del músico ya se ha agotado... ...pero nada más lejos de la realidad... ...ya que no sólo estamos hablando... ...el compositor más internacional de Ávila... ...sino de una de las figuras más importantes... ...del Renacimiento español... ...la llamada época de oro de la música española. ...de divulgación de la polifonía... ...no solamente sacra sino también profana... ...y también de difusión de la obra... ...y la figura de Tomás Luis de Victoria. El sábado abrirá el ciclo la Coral Luis de Quirós de Gijón... ...que de esta manera devuelve la visita... ...a Camerata Bulensei con una interesante propuesta. Y ya el domingo la Coral de Ávila... ...seguirá innovando en torno a la figura... ...de Tomás Luis de Victoria... ...de esta manera presentarán tres obras nuevas... ...el complicado motete Pueri Ebreorum... ...y otras dos piezas con un invitado muy especial. Que ya digo son nuevas... ...Sepulto Domino y Amicus Meus... ...y ya aludo a Amicus Meus... ...porque tenemos el placer además de actuar... ...Camerata Bulensei... ...el domingo estas dos últimas piezas... ...Sepulto Domino y Amicus Meus... ...participarán también la Coral Amicus Meus. Una cita que tendrá lugar este fin de semana... ...en el Auditorio San Francisco... ...y que cierra por este año... ...los ciclos musicales abulenses. Vamos a conocer la información deportiva. Y este viernes la Escuela Linco Garbantel... ...celebra sus terceras jornadas educativas... ...Vicente del Bosque estará en esta edición... ...enfocada a la integración del deporte... ...la sociedad actual en todos sus ámbitos. Con la presencia del mejor entrenador de fútbol del mundo... ...en 2012 elegido por la FIFA... ...comenzará la tercera jornada educativa Linco Garbantel. Vicente del Bosque iniciará esta tercera edición... ...con su intervención cuando la educación... ...está por encima del éxito deportivo. Ahondará en la importancia de la educación... ...en valores como fuente de desarrollo de los jugadores... ...a través de la perspectiva... ...de quien ha conseguido el éxito profesional. Tras él, David Gil, responsable del fútbol internacional... ...de la Fundación Real Madrid... ...que mostrará la metodología formativa... ...del concepto de la Fundación... ...de uno de los clubes más importantes del mundo... ...y que se aleja del carácter competitivo... ...entendido en nuestro país. Concluirá Kini Carrasco, atleta paralímpico... ...en los Juegos de Seúl, Barcelona y Sidney... ...que contará su experiencia personal y profesional... ...como deportista de élite. Todo ello conducido por Sonsores Hernández... ...doctora en Biomedicinas... ...y preparadora física de trasplantados... ...jornada que un año más se celebra en el Hotel Cuatro Postes... ...a partir de las seis de la tarde de este viernes. Y nos despedimos con el Club Deportivo Colegios Diocesanos... ...que ha presentado la Escuela Deportero Seúr... ...un nuevo proyecto que se suma a esta entidad deportiva... ...y que trabajará todas las semanas... ...aspectos técnicos, tácticos y prácticos de su posición... ...bajo la dirección de Juan Florencio Mesonero y Roberto Gil... ...junto con diferentes monitores como Alberto Garrosa... ...lo que se busca es que los jugadores... ...puedan crecer en este puesto tan específico... ...por niveles y por rangos de edad. Vamos ahora con las previsiones del tiempo... ...bajada de las temperaturas para mañana jueves. La Agencia Estatal de Meteorología... ...anuncia para la jornada de mañana jueves un día... ...con intervalos nubosos y con temperaturas... ...que descienden tanto en las máximas como en las mínimas... ...temperaturas mínimas muy frías... ...con valores negativos en prácticamente todos los municipios... ...en la capital alcanzamos una máxima de 7... ...y la mínima se queda en un grado negativo... ...mucho más frío en Hoyos del Espino... ...con 5 grados como valor más bajo de toda la provincia... ...el mercurio en Candeleda oscila entre los 16 grados de máxima... ...y los 3 de mínima... ...como ven, ambiente frío también al sur... ...continuamos nuestro recorrido por la provincia de Ávila... ...y vemos también como en el Valle del Alberche... ...las temperaturas van a ser frías... ...con valores que no superan prácticamente... ...en ninguna localidad los 10 grados... ...cielos con intervalos nubosos en Hoyo de Pinares... ...en Naval Peral de Pinares y en las Navas del Marqués... ...donde el mercurio sigue bajando... ...y sigue registrando valores todavía más bajos... ...5 grados se espera como valor más alto... ...y dos negativos de mínima. Resumimos la previsión para la jornada de mañana en la capital... ...cielos despejados a primera hora de la mañana... ...que tendrían a medida que avanza la jornada... ...nubes de evolución... ...y con temperaturas que serán frías. De cada los próximos días... ...intervalos nubosos y las temperaturas... ...podrían recuperarse 1 o 2 grados... ...tanto en los valores máximos como en los mínimos. Es el momento de despedirnos... ...y ya saben que como siempre les emplazamos... ...a nuestra página web y a redes sociales... ...para continuar informados. Gracias una vez más por estar ahí.